Saludos, bienvenidos a esta nueva lección del curso de Hidrología Superficial. Hoy vamos a ver de manera teórica la parte fundamental del estudio hidrológico que parte del estudio de la cuenca hidrográfica. Tenemos que definir la cuenca para luego llevar los análisis correspondientes sobre esa cuenca que hemos definido. En la siguiente lección vamos a ver de forma práctica en el software de QGIS, un sistema de información geográfica, cómo definir y dibujar esa cuenca. Iremos usando ese programa, ese QGIS, para ir elaborando de forma práctica algunos de los elementos que vamos a necesitar a lo largo del estudio de la hidrología superficial. Y el primero de ellos es la cuenca, definir nuestra cuenca de estudio. Así que en esta lección vamos a ver la parte teórica. Y bueno, la cuenca hidrográfica se define como un territorio delimitado por la línea divisoria de aguas donde existe un sistema hídrico superficial conformado por una red de cursos de agua que concentran los caudales hasta formar un río principal que vierte sus aguas a otro río, a un lago o al mar. Es decir, podemos conceptualmente imaginarnos que tenemos un cuenco y el borde de ese cuenco sería un límite, que es la descripción que ven a continuación. Sería una divisoria de aguas, sería un parte aguas, donde el agua que precipita dentro de ese límite se concentra dentro de ese cuenco, en este caso de la cuenca. Y la lluvia que precipita por fuera de ese límite, pues ya caería fuera de esa cuenca, el agua pertenecería a otras cuencas. Toda cuenca hidrográfica es una unidad natural y como tal es la unidad ideal para la planificación, el manejo y gestión de los recursos del territorio. En nuestro caso de los recursos hídricos. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que estos límites, estas divisorias de aguas, estos parteaguas o este límite de la propia cuenca es un límite natural que obedece a la propia circulación del agua que precipita. Y no entiende de divisiones administrativas, es decir, no entiende de las divisiones que ponemos los humanos y que ponemos los límites municipales, departamentales o nacionales. Incluso hay cuencas que son más grandes o que se extralimitan a los niveles nacionales. Y esto incluso puede generar conflictos. Puede ser que la parte alta de una cuenca pertenezca a un país y la parte baja a otro país. Entonces tienen que establecer mecanismos de coordinación. Ahora estoy recordando un caso precisamente conflictivo entre Etiopía y Egipto, ya que Etiopía ha construido una presa en la parte alta del Nilo y eso afecta obviamente a la aguas abajo. Es decir, una cuenca trasciende a los límites administrativos puestos por los humanos. El parteaguas, que al fin y al cabo es el límite que define la cuenca. Aquí tenemos unos ejemplos conceptuales. Nosotros dibujamos la divisoria de aguas, que es al fin y al cabo el límite de nuestra cuenca, siempre a partir de un punto. Un punto de concentración de toda la red de drenaje. Y este es el que es nuestro inicio para definir la cuenca. Y este punto va a depender, obviamente, del lugar donde queramos hacer el estudio y también de la escala que queramos trabajar, ya que tenemos niveles de cuenca, subcuencas o incluso microcuencas. Es decir, si yo hubiera puesto el límite de estudio en lugar de en este lugar de aquí, donde está este ejemplo, hubiera puesto aquí, la cuenca definida la representaría este curso de aquí. O si lo hubiera puesto aquí arriba, ahora la cuenca podría ser, por ejemplo, esta área de aquí. Es decir, va a depender del lugar donde nosotros necesitemos hacer el estudio y de la escala de trabajo la que va a definir nuestra divisoria de aguas y, a la postre, el área de nuestra cuenca. Aquí vemos una imagen de, bueno, en sección de lo que representaría la zona de parte aguas. El agua que precipita, pues a partir de, en la zona de este parte aguas, a un lado pertenecería a una cuenca y en el otro lado pertenecería a otra cuenca. Y esta línea vendría a ser, vendría a representar esta zona de parte aguas, solo que en una sección longitudinal al respecto. Aquí vemos lo mismo, tenemos una cadena montañosa, en este caso, o una topografía más elevada, que hace que toda el agua se vaya concentrando dentro de esta área hasta llegar a un punto de salida de esta cuenca. Esto lo vamos a ver a nivel práctico en la siguiente lección, pero a nivel teórico, cómo nosotros identificamos esta red de drenaje y podríamos dibujar nuestra línea divisoria de aguas. Bueno, a través de la topografía. Necesitamos un mapa topográfico con curvas de nivel. Las curvas de nivel son curvas que nos indican la altura del terreno en cada punto. Y a partir de la cual, visualmente, nosotros podemos ver dónde están los cursos de agua, hacia dónde evolucionan, dónde se concentran. Y, bueno, a partir de eso, definir entonces cuál es el límite de esa cuenca. Es decir, toda el agua que caiga de esta línea de divisoria hacia el interior se va a concentrar en un solo punto de salida. Ya el agua que caiga de esta línea de divisoria hacia afuera pertenecerá a otra cuenca y se drenará hacia otro lugar, pero no hacia este punto de salida que tenemos definido aquí. Entonces vamos a necesitar un modelo del terreno en cuanto a curvas de nivel o a topografía del terreno. Lo vamos a ver en la siguiente lección para hacer un ejemplo práctico. Muy bien. ¿Elementos que puede tener una cuenca? Bueno, tenemos el río principal, obviamente. Tenemos los afluentes, que en este caso son ríos secundarios, que desaguan o desembocan en el río principal. Cada afluente o río secundario tiene su respectiva cuenca, denominada subcuenca o microcuenca, en función de las dimensiones del territorio que drenan. Bien, esto es lo que comentaba antes. Tenemos una cuenca principal, pero podríamos tener dentro de esta cuenca principal otras cuencas más pequeñas, llamadas subcuencas o incluso microcuencas, dependiendo de la zona de la que nosotros partamos para hacer el estudio o de la escala de trabajo. Algunos elementos que pueden tener la cuenca podríamos definirla en tres zonas. La parte alta de la cuenca, que suelen ser zonas de pendiente, de más pendiente, donde se produce erosión del material, se producen cauces encajados. Tenemos la parte media, donde ya se va perdiendo pendiente. Los ríos empiezan ya a producir meandros, que son unas curvas, unos zigzags que hacen los cauces, y se empieza a depositar alguno del material. Existe un equilibrio ya entre el material sólido que llega, traído por la corriente, y el material que sale. Y tenemos la parte baja, que suelen ser ya bastante más llanas las zonas de las partes bajas de las cuencas, donde el material que se ha ido erosionando en las partes altas se deposita. Esto a nivel genérico y contemplando más que nada cuencas quizá más grandes que ya desembocan en los mares, podríamos estar hablando. Si trabajamos en zonas de micro cuencas de montaña, pues no tiene por qué cumplir las tres partes. Podríamos tener una micro cuenca cuyas características fueran toda la micro cuenca de parte alta. Por ejemplo, si estamos en unas zonas de montaña y haciendo un estudio muy particular, podría ser que no tuviéramos representada de estas tres zonas en una sola cuenca. Esto es a nivel teórico, supongamos que tengamos el mar aquí y aquí las montañas, pues bueno, a nivel teórico tendríamos una zona de más pendiente, que obviamente se va disminuyendo, y hasta llegar a zonas llanas de desembocadura, suponiendo que esto sea el mar. Entonces aquí el material, por la pendiente, por la fuerza que coge el agua en su velocidad, pues erosiona y la transporta aguas abajo, en estos casos ya donde se sedimenta. Bueno, vamos terminando mencionando que las cuencas normalmente hay intervención de las personas. Obviamente también están conformadas por elementos naturales que hay que tener en cuenta en el estudio. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta cuando estudiamos las cuencas. La cobertura vegetal que tienen los suelos. La erosión no es lo mismo si es una zona muy vegetada que poco vegetada. No solo la vegetación, sino la geología, etc. Hay una serie de parámetros que vamos a estudiar en las cuencas que pueden afectar el comportamiento de la misma y del transcurso del agua a través de ella. Y aparte de los elementos naturales, las actividades humanas. Obviamente también pueden afectar y bastante sobre el comportamiento de una cuenca. No solo, quizá lo más obvio, la construcción de ciudades, sino otro tipo de actividades que se hacen. Desvíos de cursos de agua para riego, las presas, campos de cultivo, etc. Los puentes que se construyen, etc. Infinidad de elementos humanos que están por todos lados en las cuencas hidrográficas. El factor humano es siempre también el causante de muchos desastres. Las inundaciones, aunque obviamente tiene una componente natural muy importante de precipitación, pero también la gestión de ese riesgo tiene una componente muy importante por parte del ser humano. Y creo haber hecho de manera conceptual una introducción básica sobre el elemento de la cuenca. Y lo que vamos a hacer a continuación en la siguiente lección es ver por encima cómo descargar el software, el QGIS, sobre el que vamos a estar trabajando. Y vamos a generar nuestra propia cuenca hidrográfica. Perdón.